Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Más dice el versículo 3, dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Aquí está la enseñanza esta mañana donde vamos a pararnos Dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Una vez más leamos lo dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Una vez más quiero leer esta palabra Señor que es fiel y es verdadera Señor más tú Jehová, más tú Dios de los cielos Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza Eres tú Señor nuestro escudo Eres tú Señor, eres tú nuestra gloria Eres tú quien levanta nuestra cabeza Señor esta mañana nos hemos reunido en tu santo templo Nos hemos reunido en tu presencia Señor Para darte toda la gloria, para darte toda la alabanza Para darte todo el honor en este día Señor lo primero que queremos declarar es que tú eres el Dios de los cielos Lo primero que queremos declarar esta mañana en este lugar Es que tú eres el Dios del universo Que tú eres el Dios de Abraham Que tú eres el Dios de Isaac, el Dios de David Que tú eres el Dios creador Señor del libro de Génesis La Biblia dice que tú dijiste, hablaste y creaste Señor esta mañana hemos venido a buscarte Hemos venido a buscar al único Dios Hemos venido a buscar al creador del universo Hemos venido a dar toda la gloria Toda la alabanza Y todo el honor a aquel que vive Y reina por los siglos de los siglos Padre esta mañana Señor te queremos decir que te amamos Esta mañana queremos decir que tú eres el Dios de Israel Que eres el Dios de dioses Eres el Señor de señores Que eres el Rey de Reyes Que eres el Santo de Israel Que eres Jehová Chiré Que eres Jehová Rafa Que eres Jehová Sitkenú Que eres Jehová nuestra bandera Que eres nuestro refugio Que tú eres nuestro escudo Señor esta mañana Padre como dice este Salmos 3 Que lleva por título oración matutina de confianza en Dios Escrito por el gran Rey de Israel El gran salmista David Señor hoy nos unimos a este Salmo Para declarar Señor que si hay muchas batallas Si David declaraba si mis enemigos se han levantado David declaraba si muchos se levantan Muchos dicen donde está tu Dios Tal vez el enemigo está sediando a nuestras familias Señor hay problemas hay enfermedad Hay circunstancias que nos están rodeando por parte del enemigo Pero Padre aún en medio de las circunstancias Aún en medio de la dificultad Queremos declarar el Salmo 3 Versículo 3 Más tú oh Jehová Más tú oh Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Señor esta mañana estamos declarando que nuestra confianza No está en caballos, en ejércitos, en la economía mundial Nuestra confianza no está en lo que dice el doctor Nuestra confianza no está en lo que dicen los amigos Lo que dicen los conocidos Oh no está en el reporte Está en la palabra Y tu palabra declara que tú eres fiel Que tú eres grande Que tú eres justo Y hoy declaramos que tú eres nuestro escudo Eres nuestro escudo Señor alrededor nuestro Nuestra gloria El que levanta El que levanta nuestra cabeza Señor hoy queremos declarar Padre Celestial Como Señor decía David Tú eres mi fortaleza En ti confiaremos Tú eres nuestro escudo Tú eres la fuerza de nuestra salvación Tú eres nuestro alto refugio Nuestro salvador Señor tú eres escudo A los que en ti esperan Dice tu palabra Padre esta mañana hemos venido A refugiarnos bajo las alas del hombre potente Señor esta mañana hemos venido A decirte Señor que te bendeciremos Que te exaltaremos Que te honraremos esta mañana Por ahí confiados estamos De que el Santo de Israel Es nuestro escudo Es nuestra fortaleza El que levanta nuestra cabeza El que levanta nuestra cabeza Él es nuestra gloria Señor Muchos serán los que nos amenazan Pero Señor tú dijiste Josafá Que no era la guerra de él Sino que tuya era la guerra Tuya 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 la guerra Señor Esta mañana confiadamente Nos acercamos al trono A decirte Señor Toma, 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 toma El control, toma el control El control absoluto De nuestra vida Toma el control absoluto De nuestra familia Toma el control absoluto De nuestro matrimonio Toma el control absoluto De nuestros hijos Toma el control absoluto De nuestras finanzas Señor te bendeciremos Esta mañana Te bendeciremos Y te daremos la gloria La gloria, la gloria Te bendeciré Señor Te bendeciré por siempre Hoy aún en medio De la circunstancia Aún en medio De la pelea En medio de la batalla En medio de la enfermedad Hermano mío Es el que está enfermo En este lugar O el que está enfermo Ahí en la internet Voy a decirle Señor Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Tal vez el doctor Te dijo que no había Nada que hacer Tal vez la enfermera Te dijo mira Vete para la casa Tómate estas pastillas Pero Dios te dice Yo soy tu escudo Yo soy tu fortaleza Oh Señor Muchos se han multiplicado La enfermedad El dolor El dolor de cintura El dolor de cabeza La enfermedad Pero tú puedes decir Señor en ti confiaré Y declara el Salmo 3 Esta mañana Más tú Jehová Más tú Más tú Más tú Jehová Eres 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 Serás Y por siempre Mi escudo Mi escudo Oh mi gloria Mi Dios Precioso Dios Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Vamos que tu canto Declare esto Esta mañana Dile Señor Te bendeciré Por siempre Vamos aún en medio De la circunstancia En medio de la batalla Levanta tus brazos Como Moisés En la batalla Y dile Señor Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Vamos en esta batalla Hay que adorar al Señor En esta guerra Hay que abordar La adoración Es un arma espiritual Iglesia Y cuando adoramos Su nombre Hay una batalla Que está ganada En el nombre De Jesús Vamos levanta Levanta Canto Señor Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Vamos levanta 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 ese canto Vamos Te bendeciré Los que están ahí En línea Levanta tu canto En tu casa Vamos levanta Levanta Esta batalla Es adoración Este es el arma espiritual Que estás utilizando En este momento Te bendeciré Te bendeciré Por Jesús Padre eterno Mi escudo Quien levanta Nuestra cabeza Iglesia Vamos Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Amo levanta Tu corazón En una adoración Las batallas De David Las ganaban En la adoración El gran salmista David llamaba esto Cantos de liberación Oh La Biblia dice Que él levantaba Canto Pero la liberación La traía Dios Esta mañana El Señor Te dice Yo soy tu escudo Yo soy tu escudo Yo soy el que te cuida Yo soy el que te protege Así que esta mañana La iglesia Solamente levanta Adoración 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 Vamos Las familias Que están ahí online Levanta un canto Yo sé que tienes batallas Yo sé que hay Una circunstancia Difícil en tu vida Yo sé que tal vez No hay salida Pero dile Señor Tú eres mi escudo Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Tú eres mi refugio A ti cantaré A ti adoraré A ti declararé Que te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Cuando tú bendices Al Señor Toda amargura Tiene que huir Toda Todo dolor A un rencor Tiene que irse Porque la adoración Crea en ti Un corazón de alegría Un corazón agradecido Con él La Biblia dice Que para esto Apareció el Hijo de Dios Para destruir Toda obra del diablo La enfermedad No es de Dios La circunstancia Difícil No es de Dios Dios está trabajando Contigo Vamos Levanta un canto De adoración Esta mañana Dile Señor Aún en medio De la prueba Aún en medio De la tormenta Aún en medio De la circunstancia Aún en medio De lo difícil Que estamos viviendo Aunque no vemos Las cosas cambiar Aunque no vemos Las circunstancias Removerse El enemigo Quiere que nosotros Reneguemos El enemigo Quiere que nosotros Nos quejemos Porque el sonido Del infierno Es hay 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 Pero el sonido Del cielo Es gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Así que esta mañana Iglesia Movámonos De la queja Movámonos De la tristeza De la amargura Del rencor Y del odio A un mover De gozo La Biblia Declara El gozo Del Señor En nuestra fortaleza Y cuando tú Declaras Que Él es tu escudo Cuando tú Declaras Que Él es tu gloria Cuando tú Declaras Que Él Levanta tu cabeza Estás traiendo Gozo a tu vida Y toda amargura Tiene que huir Todo dolor Tiene que huir Toda enfermedad Tiene que irse La Biblia dice En el libro de Hechos Como Dios ungió Al Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo Y como este anduvo Haciendo bien Salando a los enfermos Liberando a los cautivos Reprendiendo a los demonios El Señor Jesús Está aquí para liberar El Señor Jesús Está aquí para liberar El Señor está aquí Para decirte Yo soy tu escudo Yo soy tu fortaleza Si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? Segunda de Samuel Capítulo 22 Versículo 31 Dice en cuanto a Dios Perfecto es en su camino Y acrisolada La palabra de Jehová Escudo es A todos los que en Él Espera A todos los que en Él Espera Hoy declaras la palabra En tu vida Vamos hermano Que estás ahí en línea Estás ahí conectado Declara Él es mi escudo Él es mi escudo Cuando tú declaras Eso hay una unción Que cae ahora Jehová es nuestro escudo Escudo es A todos los que en Él Esperan No te desesperes Tal vez tú has dicho Pero cómo es posible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Él es escudo A todos los que en Él Esperan Pacientemente Espera a Jehová Y Él Él me liberó Dile y esta mañana Dile Señor Yo esperaré En Ti Tú eres mi escudo Tú eres mi castillo Mi roca Señor Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Vamos Levanta un canto de liberación Vamos Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Vamos ahí En tu celular En tu computador Levanta Levanta Vamos Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Vamos Declara este canto Que libera tu alma Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Vamos Vamos No te detengas No te detengas Vamos Levanta Levanta Los cielos Se abren Él es escudo Eres tu roca Eres tu roca Eres tu roca Vamos Exáltamos Adoramos Adoramos Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Vamos Declara Que confía en Él Declara Que confías En Él Vamos Declara Dile Mi confianza No está En las circunstancias Mi confianza No está En el doctor Mi confianza No está En lo que Dice mi jefe Mi confianza No está En lo que Dice el reporte Mi confianza Está en Ti Jesús Vamos Declara Dile Señor Mi confianza Está en Ti Señor Confío en Ti Señor Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Confío en que Tú Lo harás 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 Señor Vamos Levanta tu corazón Si estás ahí En tu casa Y tal vez Estás durmiendo Este es un momento Importante Momento especial Ponte de pie Empieza a caminar Súbelo un poquito A tu computador Si es necesario Pero empieza a caminar Esta mañana Y empieza a declarar Señor Tú eres mi escudo Tú eres mi roca Tú eres mi castillo Señor ¿De quién temeré? ¿Quién podrá Hacerme daño? Tú estás contigo Tú sala me está cubriendo Tu gracia está sobre mí Tu misericordia Está sobre mí Señor está llenando Esta casa de gloria Está llenando Cada persona en este lugar Está llenando Aún las casas Que están conectadas Ahí en la internet Padre en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Empieza, empieza, empieza Empieza a traer liberación Empieza a traer liberación Empieza a traer liberación Aleluya 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 Aquel que está enfermo Está siendo libre Aquel que está estresado Está cansado Está agobiado Frustrado Recibe, recibe Esta mañana la liberación Él es tu escudo Él es tu escudo Él es tu escudo Aún en el trabajo Declara Él es mi escudo Salmo 512 Estamos con la palabra Esta mañana Dice Señor Está escrito en tu palabra Señor hoy vamos a tomar La palabra vamos a usarla Vamos a declarar tu palabra Está declarando en Salmo 512 Señor Porque tú oh Jehová Bendecirás al justo Como un escudo Lo rodearás De tu favor Como un escudo Señor Tú eres el escudo De nuestra vida Tú eres el escudo De nuestra familia Y dice Salmo 512 Señor Que tú nos rodearás De tu favor Señor Tú nos rodearás Tú eres nuestro escudo Señor Tú eres nuestro escudo Nos rodearás de tu favor Jehová Jehová de los ejércitos Jehová grande En batalla Grande En poder Y autoridad Es el nuestro Dios Que pelea la guerra Por nosotros Señor Porque como escudo Lo rodea de tu favor Tu palabra Lo declara En el Salmo 512 Porque tú oh Jehová Bendecirás al justo Como un escudo Lo rodearás De tu favor Señor Tú eres nuestro escudo Nuestra roga Tú eres nuestro padre Nuestro protector Tú eres Dios eterno Estás extendiendo Tus alas Y nosotros Nos refugiamos En tu regazo Señor Precioso Precioso Dios Precioso Dios Precioso Dios Oh la batalla Está ganada En el nombre De Jesús Señor Señor La adoración Está quebrantando Los cadenas Estamos declarando Que eres nuestro padre 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 Trae liberación Yes Oh sentado Al regazo Del padre Oh Bajo sus alas Bajo sus alas Declara que está Bajo las alas Del Omnipotente Vamos a los que están ahí Y le en línea Adóralo 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 Y deja que esto Entra en tu vida Declaro que el padre Está tocando tu corazón Ahora Y te está abrazando Y te está diciendo Yo soy tu escudo Yo te protejo No tengas temor No dudes El padre Está sobre ti Esta mañana Oh Solamente adóralo Adóralo Sí Adóralo Solamente adóralo Que esto Quiero adóralo Que esto Se escuchará Él es Solamente adóralo Y pésame un beso de tu alma Y quiero estar sentado en tu brazo Y quiero adorar que usted se escucha Que disfrutes y me adoras Cantos de liberación, cantos de liberación Cantos de liberación, dice David Oh, da que tu alabanza se levante esta noche, esta mañana Ahí los que están aquí en la casa, los que están ahí conectados Da que esta adoración libere tu alma de preocupaciones Se libera tu alma de angustias De toda pesadez Que la adoración del Padre quebrante toda tiniebla en tu corazón ahora Aún toda enfermedad se quebranta por causa de la adoración Vamos, adóralo, adóralo Aún te está doliendo la espalda, te está doliendo el corazón Vamos, pero adora, 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 adora Adórale Adórale, adórale por nuestro escudo Él es el que levanta tu cabeza hasta mañana Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza El Padre está en su casa Está cobijando a todos sus hijos en esta mañana Recibe, 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 recibe el amor del Padre Recibe la cobertura de un Dios del universo Recibe, recibe, recibe Vamos, mientras tú lo adoras Su manto está cubriéndote Quiero adorar que usted se escucha Que disfrutes de mi adoración Ven y disfruta Ven y disfruta de mi adoración Ven y disfruta Ven y disfruta de mi adoración 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 Más, 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 más de tu presencia en esta casa Más Señor, más Ábre los cielos esta mañana Padre Oh, deja que escurra tu espíritu Señor Derramaste, dice la palabra Derrama, 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 derrama más, 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 más de tu espíritu esta mañana Oh, nuestra confianza Oh, nuestra confianza está en ti Señor Derrama seguridad, derrama paz Derrama fe, derrama amor, derrama confianza Y siempre me voy a sustituir Y me voy a hacer a mis manos Y me voy a hacer a mis manos Y me voy a dar a mis manos Y me voy a hacer a mis manos Recibe la adoración de tu pueblo Recibe la adoración de tus hijos Recibe la adoración de esta iglesia De esta obra de tu pueblo Dios Recibe, recibe, recibe Dios La alabanza de nuestro corazón Recibe la adoración de tu pueblo Dios Recibe la adoración de tu pueblo Dios Recibe la adoración de tu pueblo Dios Tu eres nuestro escudo, tu eres mi salvación Tu eres el que levanta mi cabeza Tu eres mi Padre Y tu estás levantando nuestra cabeza, estás levantando la cabeza del ministerio, estás levantando las cabezas de la iglesia, estás levantando la cabeza de la familia de la iglesia, estás levantando la cabeza de todo aquel que ha confiado en ti Y la Biblia declara Señor Declarar tu palabra porque tu palabra es tu palabra, tu palabra crea Señor Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre pero que toda palabra que está de la boca de Dios y cuando leemos tu palabra es palabra de Jehová que sale para crear en el ambiente Y salmo 18 y salmo 18, Dios 12 dice esta palabra Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio Dios está lanzando su palabra sobre tu vida Para que tú recuerdes que Él es tu castillo Que Él es tu roca, que Él es tu libertador Que Él es tu fortaleza, que Él es tu confianza Que Él es tu escudo, que Él es la fuerza de tu salvación Que Él es tu refugio, que Él es tu camino Que Él es tu esperanza Iglesia esta mañana Señor te dice yo soy tu Dios Confía en mí Estaba orando y recordé la historia de Jairo Cuando Jairo viene a Jesús y le dice mi hija está muriendo Y Señor le dice Jairo solamente cree, cree solamente Y cuando vino el reporte malo Cuando contactaron a todas las lloronas Y dijeron tu hija murió Jesús dijo no, ella está durmiendo No sé cuál es el reporte de tus amigos No sé cuál es el reporte del doctor Aún tu reporte porque muchas veces nosotros mismos Tenemos un mal reporte de nuestro matrimonio Muchas veces tenemos el mal reporte del trabajo Ay me van a votar, ay no me van a dar el salario No me van a dar el aumento Aún en la escuela, ay no me va a ir bien En la universidad, yo no soy bueno para las matemáticas Aún tú mismo has creado reporte O el reporte de otros El reporte del doctor que fue malo El reporte de tus amigos que dicen Uy tus hijos no sirven El reporte del colegio que tus hijos van mal en la escuela O el reporte de aquellos que te rodean Dicen tu iglesia no va a crecer Tu iglesia está en derrota Uy no, 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 no Pero esta mañana estamos declarando No me importa el reporte del mundo Yo quiero saber el reporte de Dios Y mi Dios me dice que cree, que cree, que crea, que crea en Él Que confíe en su palabra Que Él es mi escudo, que Él es mi fortaleza Que Él es mi libertador, que de Él es la batalla Hoy Señor derribamos todo argumento Derribamos todo reporte ficticio Todo el reporte de las tinieblas Declaramos toda palabra de Satanás destruida en el nombre de Jesús Y declaramos que la palabra del Padre hoy La palabra del Padre hoy es vida Yo soy tu escudo Yo levanto tu cabeza Y Señor hoy tomamos esa palabra Ambos los que somos padres entendemos esto Cuando nuestros hijitos vienen llorando, angustiados Y les decimos tranquilo hijo Eso no es así Esta es la verdad Y cuando les decimos la verdad Ellos nos creen Ellos confían en sus padres Y todos los demás dejan de llorar Nos abrazan y confían en nosotros Así yo siento que el Padre está sobre nosotros esta mañana Te está abrazando Te está diciendo confía, confía, confía Cree en mí, cree en mí, cree en mí, cree en mí Yo peleo tus batallas Así no es No es lo que el mundo te diga Es lo que estoy diciendo yo esta mañana Y el Señor te dice yo soy tu escudo Soy tu gloria Soy el que levanta tu cabeza Y aún más para recordarte esto El Salmo 18 te está recordando Jehová, roca mía y castillo mío Mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré mi escudo Y la fortaleza de mi salvación Mi alto refugio Oye hermano que estás ahí conectado Que estás aquí en la casa del Señor La iglesia no es el refugio El pastor no es el refugio Jesús es y siempre lo será El refugio de tu vida No es el alcohol querido hermano que estás ahí No es el cigarrillo, no es la droga El que te va a dar la paz No es el entretenimiento El que te va a calmar Ese dolor en tu interior Esa tristeza y esa amargura No simplemente es con tomarse un café Esa enfermedad no se va a aliviar Solamente con la pastilla Pues volverá nuevamente el dolor Pero Él es Él es Hoy quiero dirigirte a Él Hoy no te quiero dirigir a la iglesia Hoy no te quiero dirigir al pastor Hoy no te quiero dirigir al doctor Hoy no te quiero dirigir al psicólogo Hoy no te quiero dirigir al detenimiento Hoy no te quiero dirigir a un buen sentimiento Hoy te quiero dirigir a Él A Él y su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Él es el que da la vida Él es el buen pastor Él es el que vino a destruir toda obra del diablo Te quiero dirigir a Él a su presencia quiero que mires hoy no las circunstancias no pongas los ojos en la iglesia, no pongas los ojos en el pastor pon los ojos en Jesús en Jesús pon tus ojos en Él pon tu confianza en Él pon tu vida en Él hoy levanta tu corazón y dile Padre Tú eres mi escudo Tú eres mi gloria Tú eres el que levanta mi cabeza en quien confiaré si no en Ti Señor no me fallarás nunca los hombres me fallarán el esposo te fallará la esposa, tus hijos pero Señor aún David decía aunque Padre y Madre me dejaren con todo eso Jehová me recogerá aún el Señor dice la madre se podrá olvidar de sus hijos pero yo nunca me olvidaré de ustedes wow el amor de Dios más grande que el de una madre anoche estuvimos hablando del amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor amor que tenía y la Biblia declara Señor que como diste dice si nos diste lo más importante lo más preciado Tú Jesús como no nos darás con Él el resto de las cosas claro esta mañana estamos tal vez muchos viviendo una tormenta esta mañana tal vez muchos podrán decir hay pastores que usted no conoce mi circunstancia muchos podrán decir pastores que usted no conoce mi dolor mi enfermedad no tal vez no conozco tu circunstancia no conozco tu corazón pero conozco uno y su nombre es Jesús y Él es el gran yo soy Él es el alfa y el omega así que porque conozco su poder y conozco su amor y conozco su misericordia y su gracia por eso te digo acércate a Él porque Él es más grande que tu problema Él es más grande que tu circunstancia Él es más grande que el desempleo Él es más grande que la escasez Él es más grande que la infertilidad Él es más grande que el cáncer Él es más grande que cualquier enfermedad terminal Él es más grande que cualquier divorcio Él es más grande que cualquier dolor Él es más grande que cualquier depresión Él es más grande que cualquier frustración Él es el Dios del universo y está aquí para decirte que no solamente es Dios sino que a través de la sangre de Jesús Él es tu padre y que te adoptó y que ahora su espíritu está en ti y dijo el Señor un espíritu de poder y de dominio propio Así que esta mañana salte de la angustia, salte de la depresión, salte de las tinieblas, salte de las circunstancias Y camina un paso hacia adelante y dile Señor en ti confiaré, tú eres mi escudo, el que levanta mi cabeza Y hoy levanta tu cabeza, hoy levanta no tiene por qué estar triste, la que sé que te las lágrimas Y dile Señor tú levantas mi cabeza, tú levantas mi cabeza, en medio de la batalla levantaré mi cabeza En medio de lo que está pasando en mi matrimonio levantaré mi cabeza Señor En medio de lo que está pasando con mis hijos levantaré mi cabeza y confiaré que tú tienes el control Señor Vamos digámosle una vez más Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, ama padre, ama padre Yo soy tu hijo Señor, soy tu hijo, confiamos en ti Señor Vamos hoy la iglesia tiene que declarar que es hijo de Dios, no hijo de una iglesia No le perteneces a una denominación, no eres religioso, no eres cristiano porque sí No eres cristiano porque simplemente no tienes a dónde ir, no eres hijo, eres hija, eres heredera, eres heredero de un reino Reinarás con Cristo por la eternidad en la tierra, Él es nuestro padre, Él es nuestro padre Y la Biblia declara que Él está extendiendo sus alas sobre nosotros sus hijos Así que declara padre, 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 vamos aunque padre y madre te dejaran Con todo eso Jehová te recogerá iglesia Oh, vamos, vamos a la madre, tú eres suficientemente Vamos los que están ahí en la casa, los que están ahí en la sala, en el celular Levanta tu mano en eso, yo soy hijo, yo soy hija, tengo un padre, tengo un padre eterno Vamos y adóralo, 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 vamos Soy hijo, soy hijo, abapá Padre, tú eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Esta mañana estamos declarando esto Estamos caminando de la mano y Él está levantando tu rostro, te dice no llores hija mía No llores hijo mío, confía en tu padre, confía en tu padre, yo soy tu escudo Levanta tu cabeza esta mañana, levántala, levanta, levanta, levanta tu casa Vamos, levántate de esa depresión, levántate de esa tristeza Esa amargura, de esa derrota Vamos, hay un nuevo día, hay un nuevo tiempo Hay un nuevo tiempo para ti el padre, el padre Vamos Y cándalo con nosotros, dile padre Oh, bravo padre, tú eres suficiente para mí Camino de tu madre, camino de tu mano y confío en ti Tú eres mi principio y mi fe Soy tu hijo, soy tu hijo Soy tu hijo, amo padre Somos hijos, somos hijos Somos hijos, somos hijos Somos hijos, eres suficiente para mí Camino de tu mano y confío en ti Declara, eso es profético Podemos repetir esa parte que dice camino de tu mano Es algo profético que está haciendo el Espíritu en este momento Vamos, declaralo que estás profético, estás caminando con Él Vamos, cierra tu mano como un acto profético Y dile camino de tu mano, camino de tu mano, una vez más, camino Camino de tu mano, una vez más, 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 camino de tu mano, confío en ti Tú eres mi principio y mi fe Vamos, soy tu hijo Soy tu hijo Abba padre Tú eres suficiente para mí Él es tu escudo Él es tu escudo Él es tu escudo Amigo de tu mano, confío en ti Se nos revela esta palabra esta mañana Tu corazón Soy tu hijo Abba Abba padre Abba padre Abba padre Tú eres su hijo Soy tu hijo Soy tu hijo Abba padre Abba padre Tú eres su hijo En tu hijo Abba padre Soy tu hija, soy tu hijo Señor, soy tu hija Señor. Camino de tus manos, tú eres mi principio, mi fe. Señor, el Salmo 91 declara, quiero leerlos, tú puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Los que están aquí cierren sus ojos, mantén sus ojos cerrados. Quiero solamente que escuchen la palabra del Espíritu Santo. Salmo 91. El Señor declara, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor del espanto nocturno, de esa etna que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad, que en medio del día destruya. Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto en Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Señor, este Salmo 91 declara que estás con nosotros. Tú eres nuestra habitación. Hoy nos vamos a ir de este lugar llenos de una revelación en nuestro corazón. Somos tus hijos, somos herederos. Tú eres nuestro Padre, adoptados por el Espíritu Santo. Tú eres nuestro escudo, nuestra roca, nuestra habitación. Señor, tú levanta nuestra cabeza. Tú nos estás dando una bendición esta mañana, Señor. Y gracias, Señor, porque en medio de esta circunstancia, en medio de lo que estamos viviendo, esta palabra es como un refresco de nuestra alma. Terminemos diciéndole al Señor, confiamos en ti, Señor. Vamos, madre de familia, padre de familia. Hijo que estás aquí, siervo de Dios. Declara, Señor, en ti coloco mi esperanza. En ti confío. Tú eres mi fortaleza. Declara que hoy vas a salir de este lugar con tu cabeza levantada. No con orgullo, con humildad, pero con la posición de saber que eres hijo y eres hijo. Señor, que todo lo que estás pidiendo en este momento al Padre, Él no lo va a hacer. Así que sé que hay peticiones en tu corazón. Tómate unos minutos bajo esta gloria del Señor. Para colocar tu petición en el altar. Señor, si es financiero, si es del hogar, en el matrimonio. Señor, yo oro por la iglesia esta mañana para que tú nos des crecimiento, nos extiendas el territorio, Señor. En sánchez nuestra tierra, Señor. Orán, añade los que tienen que ser añadidos. Que venga tu reino sobre el ministerio. Que venga tu reino sobre las familias. Oramos por aquellos que abandonaron, por aquellos que desertaron, por aquellos que aún andan con un pensamiento religioso. Para que tú abres tus corazones. Para entender que no se trata de satisfacer nuestra necesidad o de vivir una vida religiosa. O de vivir una vida creyéndose cristianos sin vivir en Cristo. O aún aquellos que creen que sin Jesús pueden vivir. Pero, Señor, yo te pido que tú con tus cuerdas de amor traigas a todo aquel que está perdido. Aquel que es abandonado, que pueda regresar como el hijo pródigo. Aquel que habla mal de la iglesia. Aquel que habla mal de los hermanos. Señor, que tú traigas convicción de pecado. Aquel que está escuchando las palabras de Satanás. Y que está haciendo, o aquel que se está apartando, tentando un vicio. O aquel que se está yendo detrás del mundo. Aquel que está prestando la atención a la palabra seductora de Satanás. Yo te pido que traigas liberación, liberación, Padre. Liberación, liberación a la iglesia. Trae liberación a nuestros hermanos. Trae liberación a los matrimonios. Aquel que está planeando divorcio. Trae liberación, trae liberación, trae liberación. Aquel que está planeando un abortar. Aquella niña que está planeando un abortar. Yo te pido, Señor, trae convicción de pecado, Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Trae convicción de justicia y de juicio. Te pedimos, Padre, en esta mañana. Que traigas un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Y convicción de pecado. Como nunca ande sobre la ciudad. Como nunca ande sobre la nación. Sopla, Espíritu Santo. Sopla esta mañana. Sopla esta mañana. Sopla. Y que podamos entender que sin ti nada podemos hacer, Señor. Padre, gracias por esta preciosa mañana de gloria. Gracias por este tiempo de adoración, de liberación. Declaramos, Tú eres nuestra roca. Y como el corazón de la enseñanza esta mañana, Tú eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mi familia. Tú eres escudo alrededor de mi esposo y de mi esposa. Tú eres escudo alrededor de nuestra iglesia. Tú eres escudo alrededor de nuestra ciudad. Tú levantas nuestra cabeza. Tú eres nuestra gloria. Bendecimos a nuestros enemigos. Bendecimos a los que calumnian en contra nuestra. Bendecimos a aquellos que desean lo malo para nosotros. Los bendecimos, Padre. Bendecimos todo aquel que tiene celos en contra nuestra. La Biblia habla de celos. Por celos fue entregado Jesús. Bendecimos a nuestros enemigos. Dice la palabra, bendigámoslos. Bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos abundancia de Dios sobre sus vidas. Declaramos bendición sobre sus matrimonios, sobre sus hijos. Bendecimos sus finanzas. Padre, prospera. Les bendícelo. Lléneos de amor, de bendición, de esperanza, de fe. Bendecimos en tu nombre, Señor, y te damos la gloria esta mañana. No vamos a ir a este lugar, pero con una palabra en nuestro corazón, eres nuestro escudo. Eres nuestro escudo, Señor. Estaremos confiados, porque en ti confiamos. Señor, bendice la reunión de los niños mañana. Bendice la reunión del día domingo en iglesia y en español. Señor, le pido que tu gloria siga tomando a la iglesia, siga tomando a la iglesia, siga tomando a la iglesia. La dirección de tu Espíritu Santo. Que nos sigas dando dirección y sabiduría. Y que nos lleves por el camino que tú quieres que andemos. Padre, en este momento nos cubrimos con la sangre de Jesús. Algo que el Señor ha colocado en mi corazón siempre, es que siempre nos tenemos que cubrir con la sangre de Jesús. Y nos vamos a poner la armadura de Dios una vez más. El cinturón de la verdad. La coraza de justicia. El calzado del apresto de la paz. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Que vamos en victoria. Vamos bendecidos. Le decimos lo que están ahí online, lo que están ahí conectados en línea. Señor, que el Padre te prospere. Que el Padre te bendiga. Que derrame aún más de su gloria sobre tu vida, tu casa, tu familia. Y que te lleve de gloria, gloria y victoria en victoria. Los que estamos aquí, amamos bendecidos, alegres, gozosos, llenos del Espíritu Santo. Para impactar esta nación con avivamiento y con un despertar glorioso. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Padre. Y a través del Espíritu Santo te damos la alabanza y el honor. Amén, y amén, y amén.